Tiene tres mensajes nuevos. Oye, escucha. Sí, tráeme dos pizzas grandes de pollo. Y ponles mucho queso por encima, anda. Dianjo se está pasando de nuevo. Necesito a alguien que lo elimine para que no le volvamos a ver la jeta. Si estás libre, llámame. Me puedes contactar en el número que tienes. ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Dianjo. ¿Eh? ¡Tronco! Mira, Dianjo se está pasando un montón. Hemos cambiado los planes. Hay que eliminarlo ahora. He quedado. Cancela la cita. Quiere arruinarnos un golpe. Tenemos que librarnos de él ya. Destruye su coche y cárgatelo rápido. No me irás a dejar colgado ahora. ¿Sí? Dianjo se está pasando un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias!